Médicos científicos del Centro Internacional de Restauración Neurológica, SIREN, de Cuba, trabajan en la investigación de trastornos biológicos y nuevos medicamentos para el tratamiento del autismo. En entrevista con Notimex, Héctor Veracuesta, vicedirector del SIREN, señaló que las investigaciones están dirigidas a darle un abordaje integral al trastorno, a fin de mejorar la calidad de vida del autista y sus familiares. Estamos tratando de buscar marcadores biológicos del autismo, que hoy no existen, para poder identificar en edades más tempranas los trastornos del espectro autista, porque es bien conocido y aprobado internacionalmente que mientras más temprano se haga la intervención, más éxito tenemos con el paciente. La otra línea, muy recientemente, es que hoy tuvimos, ya tenemos animales de laboratorio con autismo y esto entonces nos permite ensayar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos para ese proceso. El neurólogo explicó que uno de los éxitos clínicos en el paciente con autismo es el tratamiento multidisciplinario, con una visión individualizada. Hoy podemos modular muy bien la conducta, hacerle al paciente, o quitarle las estereotipias al paciente, esa conducta repetitiva. Hemos podido lograr integración de los pacientes, integración no solo al ámbito familiar, sino también al ámbito familiar. Y siempre el lenguaje es lo más difícil, lo más, digamos que más complicado de ver avances, pero igual hemos podido ir elaborando una estrategia de intervención con relación al lenguaje para también obtener resultados. El autismo es un trastorno biológico del neurodesarrollo que implica alteraciones en el desarrollo de funciones comunicativas, sociales y cognitivas. Su origen es genético o multifactorial. No tiene cura. Afecta principalmente a varones y aunque se trata de un trastorno de nacimiento, suele reconocerse a partir de los 18 meses de edad. Hoy se habla de una epidemia de autismo porque existen muchos casos diagnosticados y modestamente pensamos que no es que haya más cantidad de autismo, sino que existen más profesionales que tienen la capacidad de identificar más temprano estos procesos. Con información de Marisela Palacio, Notimex.